Silencio Porque en esa cuna Está su esperanza Eran cinco hermanos Ella era una santa Eran cinco besos Que cada mañana Rosaban muy tiernos Las hebras de plata De esa viejecita De canas muy blancas Eran cinco hermanos Que al taller marchaban Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme La ambición trabaja Un clarín se oye El hígar a la patria Y al grito de guerra Los hombres se matan Cubriendo de sangre Los campos de Francia Hoy todo ha pasado Renacen las plantas Un himno a la vida Los arados cantan Y la viejecita De canas muy blancas Se quedó muy sola Y con cinco medallas Que por cinco héroes La previó la patria Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme La ambición descansa Un coro lejano Son madres que cantan Besen en En calma Y que por cinco wieder Silencio en la noche Silencio en las almas.